Elizabeth Hernández Morales, orgullosa representante de la comunidad de Coaxinca, municipio de San Luis Teolocholco, porta con elegancia la propuesta de la artesana Elvira Morales Sánchez, proyecto beneficiado del Programa Bienestar para Personas Indígenas que impulsa el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Bienestar de Tlaxcala. Claro que sí, nosotros estamos muy, muy realmente agradecidos con nuestra gobernadora porque ha impulsado este tipo de proyectos precisamente para las comunidades en el rescate de nuestra cultura indígena, nuestras raíces. Ahora porto orgullosamente una vestimenta hecho a mano, tejido a mano, costura a mano, propia de la comunidad de manos artesanas de las mujeres, de las comunidades indígenas. Coaxinca es una comunidad de aproximadamente 596 habitantes. Sus mujeres se dedican a la elaboración de bisutería y artesanías. Se identifican por el peinado de trenzas, bordan servilletas, manteles, carpetas, accesorios para la cabeza. Ese bordado es trasladado a la nueva propuesta de Elvira Morales. Este es un diseño único y exclusivo, es actual. Anteriormente se tejían otro tipo de camisas, pero tenemos que ir actualizándonos y tenemos que tener una identidad propia como comunidad. Entonces la artesana Elvira Morales Sánchez es la que confeccionó y diseñó esta vestimenta. La blusa bordada a mano con grandes flores de colores, rosa, verde. La falda es adornada también con una cenefa de rosas y en la cintura luce un ceñidor con gran porte y gracia. La presidenta de comunidad acompaña la vestimenta con aretes rojos, un collar rosa y una pulsera elaborados con Shakira. Xochitl es el colectivo de artesanas que encabeza Elvira Morales Sánchez y que ahora son apoyadas por bienestar para personas indígenas en una primera etapa con 10 mil pesos. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias!